Bueno, Ariel, con todo hoy había que meter, ¿no? No había que relajarse. Sí, no, no, había que hacer los goles, ¿no? Ellos nos estaban dejando mucho espacio y bueno, nosotros teníamos que aprovechar los espacios que nos dejaban. Y los errores de ellos, aprovecharlos a full, no perdonás. Un delantero no se quiere perder estos partidos, ¿no? En una le agarraste el medio y te fuiste hasta el arco y la metiste. Sí, la verdad que me gritaban del banco que lo encare y bueno, tomé la decisión y lo encare y por suerte llegué a hacer el gol, ¿no? Bueno, con esta oportunidad de jugar, con jugadores de mucha experiencia, eso también está bueno, ¿no? Sí, la verdad que sí, estoy muy contento. No tenía muchos minutos últimamente y bueno, hoy me tocó y por suerte pude hacerlo bien, ¿no? Bueno, vas a tratar de estar seguramente ahora acompañada del equipo en la Liga Escobarense. Sí, vamos a ver qué pasa ahora, tenemos que arreglar todo ese tema, ¿no? Todavía no está arreglado y vamos a ver. ¿Estamos esperando? Estamos esperando todavía. Bueno, por lo pronto había que demostrar hoy, ¿no? Y lo lograste. Hoy sí, la verdad que un partido que se podía mostrar y bueno, pudimos tratar, teníamos que hacer los goles, los goles que se pudo y gracias a Dios pudimos hacer bastantes goles. Bueno, hoy tenía que compartir si tenía que llevar la pelota porque también Sergio Hortigosa metió tres. Sí, hoy sí estaba compartido, la verdad que muchos compañeros hicieron bastantes goles, así que estuvo bueno. Muchas gracias. Te han cortado el pelo, me imagino feliz. Sí, no, la verdad muy contento, es algo que estoy esperando hace un tiempo y nada, gracias a Dios me dio la oportunidad y entré. Pipino me hizo un regalito, pero bueno, todo suma y nada, dos goles y a pensar a futuro, que se den más minutos de a poco y nada, con toda. Los dos goles parecían la repetición, ¿no? Fueron los dos goles totalmente iguales, pero bueno, nada, todos los goles valen uno y eso es lo que importa. Había que meter, vos entraste con ya definido, pero había que meter todo. Sí, sí, nunca hay que dejar de dar lo más que más puede, siempre, mi lema por lo menos es entrar y dar lo máximo que pueda, por más que estén ganando 10 a 0, 20 a 0, pero si yo voy a entrar y dar lo más que pueda de mí, si puedo hacer un gol, bienvenido al equipo. Hay que demostrar también al entrenador, que uno está preparado, ¿no? Sí, y bueno, más que nada, con el entrenador a uno le digo la oportunidad de entrar, confío en mí y nada, hay que devolver esa confianza que uno tiene y de a poco, de a poco hay que ir sumando. Felicitaciones. Bueno, por ahí, hoy te tocó entrar y había que demostrar, a pesar de que por ahí el otro equipo era inferior, ¿no? No, siempre hay que sumar, aunque los partidos sean fáciles o difíciles, bueno, hoy pudimos jugar, pudimos hacer nuestro juego y gracias a todo pudimos meterla, ¿no? Podemos meter y mucho, ¿no? La verdad que sí, veníamos mal con el arco y hoy no nos destapamos y gracias a todo pudimos hacer una victoria y un resultado bien alto, ¿no? Bueno, pudiste meter un gol y compartir también con los compañeros, con pibes que por ahí necesitan el gol también, ¿no? Sí, la verdad que me pone muy contento por el chico que debutó y la verdad que le queríamos dar la confianza y bueno, gracias a Dios me salió bien y pudo convertir él, ¿no? Bueno, ahora pensá lo que viene, ya el lunes seguramente empieza con una pretemporada a trabajar duro, ¿no? Y esa es la idea, ya partir del lunes, mentalizarlo para otra cosa, para otro torneo. Y bueno, meterle como siempre y bueno, que se nos dé todo para poder jugarlo. Gracias, Teo. No, a ustedes. ¿Cómo ves el look? A ver cómo queda el look. Queda bien. Muy facha. ¿Está bien? Le quedó bien. ¡Qué, qué, 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 qué. ¡Qué, qué, 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 qué. Gracias por ver el video.